de seguridad y justicia, Mercedes Ruz, y parte del equipo que trabajó en este mega operativo y la ministra nos va a dar algunos detalles. Saludarla, buenas noches, ministra. Bueno, estamos viendo los panes de cocaína, sabemos que es muy difícil, pero bueno, ha habido una inteligencia previa. Sí, ha habido una investigación previa que lidera la Fiscalía Federal Número 2 y un trabajo de la Policía de Mendoza muy importante, de la Dirección de Investigaciones, de la División Antisecuestro, pero también de toda la división de hace un tiempo a esta parte, que con este trabajo previo se logró justamente incautar y se logró detener a un camión que venía entrando a la provincia de Mendoza con toda esta cantidad de cocaína, que la verdad que es una cantidad impresionante de cocaína, además de lo que vos mencionabas, que evidentemente, por los signos que tiene y el simbolismo es de máxima pureza, eso también es para destacar, y además que estamos hablando del desbaratamiento de una banda, una célula que operaba trayendo cocaína a la provincia de Mendoza, y nosotros sabemos que estas bandas también están relacionadas con otros tipos de violencia, por eso este operativo es sumamente importante, hay 9 detenidos, y además que esto desencadenó 17 allanamientos simultáneos que se fueron realizando desde ayer hasta hoy, es decir, acá hay un gran trabajo tanto de la justicia federal como de la policía de Mendoza, y policía de Mendoza que ha estado desde ayer trabajando más de 24 horas la policía en esta causa, la verdad que algo para elogiar y con resultado positivo. Le hago las preguntas, yo sé que en estos casos hay cosas que se pueden decir y cosas que no, yo le hago todas las preguntas juntos y usted me dice que me puede contar de dónde puede venir la droga, si se sabe cuál era su destino final, y qué me puede decir de esta banda, si eran mendocinos, si eran de otras provincias, si se sabe en qué otros atracos o cuestiones pueden haber estado metidos. Bueno, vienen del norte, claramente de Bolivia, de Perú, es lo que podemos decir en el marco de la investigación, y esta gente no tenía muchos antecedentes previos, con lo cual eso refuerza la importancia de este trabajo, porque evidentemente estaban en una situación de impunidad porque venían trabajando, pero bueno, justamente el buen trabajo de la justicia en relación con la policía ha dado frutos y ha terminado con esa impunidad y sobre todo con ese comercio, porque además se secuestraron balanzas, se secuestraron también más de 20 teléfonos, digo, toda una división de roles y una organización, digamos, que aludía a esta banda que, como decimos, ingresaba cocaína a la provincia de Mendoza, que por los valores que más o menos se manejan y teniendo en cuenta el valor mínimo, estamos hablando de más de 210.000 millones de pesos, con lo cual, bueno, es un secuestro, el más importante que hemos tenido en el último tiempo. 210 millones de pesos, un montón de plata. Un montón. Y sobre todo, lo más importante, el desbaratamiento de esta banda, ¿no? Ahora va a seguir esta investigación y obviamente seguiremos este caso de cerca para que queden condenados, además, estas personas. Muchas notas que hemos hecho cocaína, es algo queda en Mendoza y mucho va a Chile, ¿más o menos esa era la logística o no se sabe? Bueno, no lo sé, hay detalles que tienen que ver con la investigación, pero sí se sabe, por lo que me han comentado investigaciones, que gran parte de eso era para distribución en la provincia, que eso es lo grave, ¿sí? No es que se iba, no era de tránsito. No era de paso. No era de paso y sobre todo en zona este, distribución en zona este. Con lo cual, bueno, esto es importante porque hace a la seguridad en general, como decimos siempre, cualquier mercado ilegal, pero sobre todo lo que tiene que ver con cocaína por los grandes valores que se manejan, está relacionado, está vinculado con otros delitos. Cada vez, digamos, hay más organización en esto, más vinculación con otros delitos, además de, obviamente, los típicos, ¿no? Lavado de activos y demás, sino con otras violencias. Y por eso, para el sistema de seguridad, este tipo de procedimientos es sumamente importante. Chicos, cerramos tema cocaína, salvo que ustedes tengan una pregunta, porque hay algo que la ministra nos quería contar que pasó esta tarde, pero si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Si es que lo sabe, quizás es algo que se tiene que determinar, o es más propio de quienes lo investigaron, pero digo, ¿cómo saben que es de máxima pureza, como decían al principio, y si se sabe precisamente en qué zonas estaban trabajando estas bandas, más allá de que dijo que era de la zona este, Juli? Esas dos. Bien, yo pregunto, y la ministra nos dice si puede o no puede contestar. ¿Cómo saben, si es que lo saben, que es de máxima pureza, y en qué zonas estaba trabajando esta banda? Precisamente. ¿De dónde son, sobre todo, de dónde son los detenidos? Bueno, a ver, lo de la máxima pureza, se piensa que es así porque tiene un símbolo, los ladrillos tienen un símbolo en su interior, en los paquetes, los ladrillos, así que, bueno, eso da a pensar que es de máxima pureza, por supuesto que después se analiza y se hacen las pericias, pero bueno, eso también tiene que ver con los valores, ¿no? Yo reciente decía que esa cuenta tenía que ver con valores mínimos, pero bueno, si se llega a confirmar esto, estamos hablando de mucho más dinero, que movía esta cantidad de droga, así que los perfiles de los detenidos los están trabajando ahora, lo que sí sé es que no tenían muchos antecedentes, y eso es importante porque habla de una banda que venía trabajando, porque bueno, a través del equipo de escucho, y no se había podido dar con ellos, y bueno. ¿Son del este de la provincia, se puede decir eso? No, todavía no está eso confirmado. Bueno, sí distribuían en el este, pero eso no quiere decir que sean de ahí. Que sean de ahí, claro. Bueno, me hacía un comentario, porque vamos de acá a la fiesta de los chilenos, de la hermandad, nos queda hoy y mañana, va muchísima gente, y usted me decía, Ministra, había gente que estaba con la intención específica de robar en esa fiesta y fue descubierta esta tarde. Sí, bueno, la policía también intervino en un operativo que tenía que ver justamente con las fiestas patrias y cómo algunos jóvenes habían querido ardidosamente involucrarse entre la gente con remeras de equipos de fútbol chilenos y demás para hacerse pasar por público, y que en realidad venían armados, con armas blancas, y que la intención era justamente robar. Así que, bueno, hay 12 jóvenes aprendidos, también se está trabajando en los perfiles para ver si tenían antecedentes o no y demás. Mendozinos, entiendo. Sí, sí, eso ya está confirmado, que son mendocinos y más o menos de qué lugares venían, que no voy ahora a mencionarlo, pero bueno, sí fue un importante operativo también esta tarde ahí en zona de centro de Mendoza. Me imagino que en un lugar con tanta gente no será ponerte un cuchillo en la panza, sino arrebatarte, entonces hablar con la gente, que cuidemos nuestros celulares, lo pongamos adelante, bueno, dónde dejamos las pertenencias, la billetera, será ese tipo de delitos. Sí, por suerte fue oportuna la intervención porque no habíamos recibido denuncias puntuales respecto de los festejos, con lo cual, bueno, intuimos que estas personas iban a radicar ahí y cometer este tipo de delitos, como os decís, y bueno, pudieron obviamente aprenderlos antes. Gracias, Ministra. A ustedes. La Ministra de Seguridad, hablando de dos temas, esta incautación récord de cocaína, 26 kilos, y bueno, esta cuestión que pasó a la tarde con algunos amigos de lo ajeno que iban a usar la fiesta de la hermandad argentina chilena para robar esta noche o mañana. Buenos datos, Juli. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.